buenos días buenos días corazones díganme cómo están cómo amanecieron cómo se sienten aquí gracias a dios estamos bien yo me voy a desayunar ahora me acabo de dar una ducha que tengo que hacer una diligencia y me voy a desayunar primero así andamos el día de hoy me mira esto pero sé que me gusta ponerlo derechito miren a mí me gusta que la que cada rayita coincida una con otra que queden parejitas así porque para mí así que se ven bonito calentando un poquito de café con leche que mi esposo dejó preparado que ayer se desayunó tengo aquí huevo batata y puré de de ñame y de yuca que yo hice ayer y aquí está mi cafecito con leche si está haciendo bastante calor para mí o es caliente o es frío no tibio así que a mí me gusta y en eso andamos el día de hoy tengamos un provecho lo que vayan a desayunar ahora hola hola chicas miren estoy un poquito cortante porque estoy rápida ya se entró una mosca normalito hubo una de ustedes no recuerdo tu nombre mi amor déjamelo en los comentarios que me pidió que por favor le mostrara cuando yo preparo el frappé frappuccino eso mismo ya que yo tengo dulce de leche miren yo les dije que esto es viejo y yo la página que se lo pedí lo perdí porque a mí se me dañó el celular eso es viejo antes de yo hacer blog yo perdí todo eso pero ellos venden dulce de leche en las tiendas me parece que la marca es jersey de ese dulce de leche es lo mismo ustedes compra que vienen unos potes de estos que también se los había mostrado lugar mírenlo aquí vienen porque así pero no esa marca es otra marca pero vienen a sí mismo entonces de fresa de chocolate y de caramelo vienen ustedes escogen el que diga de caramelo yo le coloco caramelo café miren yo acabo de colar no he fregado que acabamos de almorzar y medio deseo con este calor tomar un frappé antes de fregar y lo hice miren colé café porque ya el del pote lo coloque allí el que me quedaba y no me gusta que me falte café entonces ahí hay café dulce de leche le voy a picar mucho exageradamente hielo leche puede ser evaporada puede ser dos pinos la leche que ustedes tengan el momento vainilla si no quieren o no tienen dulce de leche ustedes le colocan azúcar ok lo sustituyen el dulce de leche por azúcar que lo mismo pero yo lo hago un poquito fuerte de azúcar para que con todo hielo que yo le coloco no quede aguado y desabrío porque a mí me gusta bien fronch entonces ahora yo voy a picar hielo lo voy a colocar leche y vainilla y así sucesivamente vamos a hacer este frappé recuerden leche vainilla dulce de leche o azúcar hielo y ya eso es todo lo que lleva el frappé miren chicas ya mi frappé o frappuccino o frappuccino como sea que le digan está listo lo voy a colocarme aquí en mi vaso para tomármelo porque de verdad que aquí está prendido este calor esto no lo aguanta nadie miren cómo está la mejor esta cuchara que tengo en el hielo para que ustedes vean la consistencia miren vean está congeladito así a mí me gusta así no es que tienen que hacerlo así ustedes lo hacen a su gusto está muy bueno entonces miren ahí a la salud de la que lo vaya a preparar miren está bien bien fronch a mí me gusta así ya porque tampoco es para mí sola la que guste puede decorar su vaso y la que no lo dejan así como está lo importante es el sabor que tiene y que refresca porque refresca no se lo tomen tuki tuki porque es truqui truqui o demasiado rápido porque se le va para la cabeza y le da dolor de cabeza miren está congeladito buen provecho así es que yo lo preparo ahí miren chicas se están montando ya aquí en jumbo gracias a dios y definitivamente el rojo está bateando hay música no puedo hablar mucho y y y y y y y y y Miren que bella, pero todavía no quieren los precios, lo que he sacado que están, miren, miren, apenas están empezando a colocar las decoraciones, ya gracias a Dios, estamos en Jumbo. Bueno, esto se está poniendo bonito, mis amores, miren esas ramas. Las que ella tiene en la mano, ay mamá, miren esta que chula, miren estas, y el rojo sigue bateando, bueno, cuando viene a ver me cambio de color y grabo de rojo, este año, miren chicas, qué linda, estas son unos ornamentos en forma de llaves para los árboles, la guinarda que ustedes quieran poner, tienen muchas cosas, vamos para allá atrás, que la chica me dice que atrás tienen un árbol blanco, miren chicas, qué bonito, me imagino que lo van a llevar para allá adelante, pero en lo que la chica va y viene, vayan mirándolo aquí. ¡Gracias! 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 Y a mí me atrapan aquí miren, me van a echar un buen boche! todo por ustedes, chicas. esto es en YUMBO, San Pedro de Macorís Bella hermosa, es fabuloso. miren, chicas! ay dios mío miren, miren chicas, todo lo que viene hay mamá cita Esto está adelante y adelante Aquí en Jumbo San Pedro de Macorís Recuerden que yo no soy patrocinada Bueno Pero esas me encantaron esas ramas Me encantan así blancas Escarchadas y como nevadas Eso está precioso Mírenla ahí mejor Esto está bien En popa y a toda vela Miren Chica que bonito Pero las que celebran Halloween Tienen un set aquí Con calajón Perdón que lo puse en pausa Porque estaban cruzando a la gente Miren ¡Miren! Gracias por ver el video.